Corte informativo Notimex Derivado de las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, se han registrado 72 casos de violaciones a las garantías de los inculpados, de los cuales 8 son por tortura y el resto por otras violaciones. Ante la proliferación de noticias falsas y el fomento al antagonismo de ideas en las redes sociales, el profesor investigador de la UNAM, Benjamín Arditi, planteó que la política está irremediablemente unida a las redes sociales, por lo que aquellas personas deshonestas que ofrezcan servicios de trolls y bots deben ser expulsadas del mercado. Diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso aprobaron un punto de acuerdo para pedir a la Fiscalía General de la República un informe detallado de las investigaciones que llevan a cabo sobre presuntos actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Judicial Federal. El abuso policial no se permitirá, por lo que serán sancionados, incluso en materia penal, los elementos que incurran en esas formas de trabajar frente a los ciudadanos, advirtió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. México es el tercer país del mundo y el primero en América Latina en sufrir fraudes cibernéticos. El 70% de las compañías no cuentan con un plan de acción para enfrentar estos riesgos cuyas pérdidas se ubican cerca de los 1.5 millones de dólares, revelaron especialistas. Aleida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio, Imer, confirmó que a partir del lunes 1 de julio, 240 trabajadores ya no laborarán en este grupo, lo que propiciará que varias estaciones dejarán de transmitir. La presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, señaló que México es un país que está urgido de electores, además de que es necesario que se ponga atención en lo que leemos y lo que leen las personas que creemos. La Fiscalía General de la República designó a Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que se encargará de las acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala Guerrero en septiembre de 2014.